¡Ay, ya! ¡Qué pasa! ¿Por qué me abrazas? Bueno, estoy en el micrograma, rilando la boca. Pero, ¿qué estás haciendo? ¡Hola! Por favor, mirá. ¿Cómo estás? ¡Miguelita! ¿Miguelita qué bonita? ¿Qué? Este remerón, después de las doce, es una minifalda de aquí. Esto es una minifalda, la verdad. Pongo la patita así y soy... ¡Botines! ¡Ah, mirá! ¡Botines! ¡No, no son botines! ¡No, no, esto me gustó! ¡Son navajas! ¡Esto me costó! Esto de andar vestido de zapato... ¿Para qué deporte? Esto lo traje para vos. Son navajas, es para defensa personal. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¡Ah, es verdad! Te haces el lift, haces así, te reviento. Pero es un... ¿Es vivimos en un país inseguro o no? Sí. Bueno. Yo nunca pensé que podía levantar las piernas hasta ahí. ¿Por qué? Porque soy muy mayor. Yo tengo que... Es más fácil sacármelo y tirártelo por la cabeza. ¡No puedo! Pero yo me ayudo con la mano, hago así. ¡Pero hijo de puta! Señoras y ustedes se preguntarán por qué invitamos a Guido Zuller a tratar un tema tan serio. Veamos este resumen con los temas serios en el país. Donde se resumen con distintos especialistas en aeronáutica que hablaron de la avioneta desaparecida. ¡Wow! Posiblemente al ver caído en el océano estará a mucha profundidad. Lo que sí se sabe es que ya no está volando, ¿no? Lo que sí se sabe es que ya no está volando. ¿Cuál es tu hipótesis de ahora? Sabemos que voló 7 horas 30 y el avión ha sido desaparecido, pero de una forma... Voluntariamente. Voluntariamente. Ya se lo llevaron. Exacto. De la cantidad de los 150 pasajeros chinos, como lo dije, no sé si el otro día aquí en tu programa, no sabemos si de pronto iba el jefe de la mafia china a bordo. No sabemos si de pronto iba el jefe de la mafia china a bordo. ¡No, claro! Entonces, a nadie le interesa hacer desaparecer ese avión y después reivindicarlo. El mensaje queda claro. Hoy en día, los ojos están puestos en el piloto. ¿Por qué? Porque se presume que podría haber sido seguidor de un activista político de Malasia, de un país, que estaba justamente... Bueno, había sido condenado horas antes a propósito de una situación relacionada con la militancia... ¡No! La hormiga imperial. Digamos que... Ahora no hay rastro. O sea, casi todos los casos terminan en... ¡Igua! Entonces, una especie de... ¡Igua! Desapareció. El otro es... ¡Igua! Encontramos un pedazo de... ¿Recordás el avión de Kennedy Jr.? Lo encontraron. Ah, y el chiquito. Sí, que era un avionetito. ¡Y John John! Claro. Bueno, podría ser un caso parecido. La esposa, todo... Era divina. Y él era divina. Él que andaba en Rollers hace 30 años atrás. Era un adelantador para la época. Bueno, lo encontraron en el fondo del mar, el avión. Pero parece que acá la hipótesis es otra. Ajá. Es otra. Y sin darse cuenta, la familia metió la pata. Hoy. ¿Por qué? Hoy. A ver. Hoy. ¿Por qué? Porque en estos casos vos utilizás a la prensa y a los medios para que te ayuden. Y sí. Para que te ayuden a develar el caso. Bueno, si la prensa... Sí, porque está... Es un caso... Los medios nuestros... No, pero es un caso de noticiero. En este caso, sí. Escúchame. Llaman de un noticiero y la esposa de uno de ellos o no sé quién le dice que no tiene ningún interés en hablar con la prensa y le corta. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Están ocultando algo? ¿Puedo decir que están ocultando algo por hacer eso o porque sabe que la prensa va a decir cualquier cosa? No, no. Va a decir lo que ella dice. Vos decís, por favor, grábenme. Entonces, lo que está grabado es palabra santa. Pero acá hay gato encerrado para mí. Ajá. Perdón, ¿no? Pero hoy en día... ¿Cuánto tiempo, primero, antes que nada? ¿Cuánto tiempo estuviste, digamos, en el mundo del vuelo? 26 años. Bueno, con 26... Tengo 12.000 horas de vuelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Estoy vivo! ¡No lo creo! No estoy cuerda, pero estoy vivo. Pero has pasado millones de historias y me imagino que... Vamos a la pregunta básica. ¿Puede en cinco minutos desaparecer? O sea, porque despegó los cinco minutos, los controles y no sé qué, y ahora, ¡fup! Desapareció de todo. No, lo que pasa es que... ¿Cómo lo interpretás? O sea, vos tenés una ruta de vuelo que tenés que seguir y la torre de control te chequea y vos estás constantemente en contacto. No podés irte para cualquier lado. Ah. Salvo que apagues los radares. El radar no veía el avioneta. Si vos apagás el radar... En cinco minutos hizo... Si vos apagás... No, no, decían aeropar que no los vemos en el radar. Pero es porque apagaron los radares internos del avión. ¿Y quiénes van por el radar? Ah, apagaron los radares internos del avión. Apagaron los radares internos del avión. O sea, uno hizo tiqui. Tiqui. Y vámonos y no nos encuentran a otro lado. A mí me parece que tiene que ser eso, porque hoy en día no puede ser que no se encuentre... O sea, ha avanzado todo tanto que si cayó en tierra, deja un rastro tan evidente sobre el pasto, sobre donde sea... Dice que también ha escuchado una explosión. Que no puede pasar desapercibida en ningún lado. ¿Pero dónde aterrizan sin que se entere en una pista ilegal? No, 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 no. No, pero aparte hay rastreos aéreos. La otra opción es que caigan el agua, pero que en un río, ¿qué profundidad tiene? Y además se hicieron rastreos acuáticos. Y tampoco está. Entonces la hipótesis es que se pudieron haber ido a otro país y... La pregunta que vamos a hacer para el bloque siguiente es realmente, ¿uno puede pegar un volantazo y irse para otro país? Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!